que no me lo sé todavía de memoria, espero que te guste, con todo mi amor. Te esperé y diseñé un lugar donde no se pierden las palabras, donde las promesas son promesas y los sueños realidad, donde tus labios y tu aliento me dan la paz de mis sombríos espacios, donde no hay nada que temer, donde mis manos no empuñan espadas y mi corazón se olvida de venganzas y batallas, para ocuparse solo de acariciar tu cuerpo. En mi espera diseñé un lugar donde nuestras almas se hacen una sola, un espacio donde anide nuestro amor, inventé un lugar donde el sol nace con el brillo de tus ojos, y el aliento de tu boca sopla susurros en el viento, se escurre entre mi cuerpo y me moja, y me mojo, y me mojo en tu recuerdo, y dibujo con tu piel el paisaje más hermoso de tu cuerpo, y sin tocarte, tan solo con mis ganas, me introduzco en tu recuerdo. En el primer momento en que te vi me viste, me embrujaste, me enamoraste, y bajo parámetros de verdes hojas, el majestuoso cielo de Acatzingo me recuerda que lo que más quiero, con mis sueños ya cumplidos, es regresar a mi pueblo, y construir un nido de amor, en donde por fin pueda estar contigo.